Hola amiguitos de Love Music y muchísimas felicidades por estos cinco años de existencia y por vuestro apoyo y amor a la música siempre. Venga, un besito. Hola, soy Marcos Cao y quería felicitar a todo el equipo de Love Music por esos cinco años. Enhorabuena. Chao. Muchísimas felicidades para Love Music y muchísimas gracias por hacer el hueco que hacéis a algo tan necesario como la música. Pues nada, que sigáis cumpliendo años y que lo veamos. Y escuchemos. Chao. Amigos de Love Music.com, soy Jorge Marazo y quería felicitaros por estos cinco años y mandaros un saludo grande y desearos que sean muchos más y que seáis ahí defendiendo la música, ¿vale? Que vaya todo muy bien. Nos vemos pronto. Hola amigos de Love Music, soy Lidia Torrejón y quiero felicitaros por estos cinco años que cumplís. Ojalá, ojalá sean muchísimos, muchísimos, muchísimos más y que los pueda vivir a vuestro lado. Que muchas gracias por todo lo que hacéis por la música, sobre todo por los artistas noveles como yo, por ayudarme tanto y estar ahí a mi lado. Y nada, que eso que muchísimas felicidades a la gente que lleva Love Music, sobre todo a Ana Jota. Un besazo. Chao.